¡Suscríbete al canal! 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 Los paisajes de Kirguistán están salpicados de yurtas. Las yurtas son unas estructuras con bases cilíndricas que son utilizadas sobre todo en verano, ya que las temperaturas que se alcanzan en este país en algunas zonas son de hasta menos 50 grados centígrados. Kirguistán es un país de praderas, montañas y caballos salvajes. Desde luego que es un país increíble para hacer rutas a pie y no encontrarte ni con un solo turista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta noche también dormimos en yurtas, pero esta vez en el lago Soncúl. 3.000 metros de altitud, un paraje increíble, aunque es cierto que cada vez más se van incorporando yurtas al lugar. Hay que saber que estos terrenos son públicos y que por tanto cualquiera pueda hacer uso de ellos, aunque las construcciones afortunadamente están prohibidas. Hoy toca paseo a caballo por el lago Soncúl. Gracias, en Kirguist se dice las más. ¡Muchad algo! ¡Dedate de bicicleta! Atleta que sabe si posiblemente casi ni se me escucha al hablar, porque hace muchísimo bien. Los vamos a dejar con un video que grabamos justo al llegar a Samad, que es uno de los campamentos de la zona norte del lago. Bueno viajeros, conclusiones de los primeros casi 10 días de viaje por Kirikistán. Es un país que ofrece muchas caminatas, mucha aventura, mucho trekking. La llegada desde el sur del lago al norte del lago ha sido un verdadero suplicio, hay que llevar un buen coche y armarse de paciencia y un poquito de valor diría yo. ¡Suscríbete al canal! 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 Nos ponen carbón para calentar la yurta con la noche porque si no es imposible dormir. ¡Suscríbete al canal! La yurta en la Samad es acogedora y tenemos luz. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué se come en Kirguistán? Bueno, lo cierto es que la comida es buena, pero bastante repetitiva. Comemos mucho tomate, mucho pepino y mucha sopa. Bueno, llevamos como siete horas, desde el lago Soncúl hasta Sarabatán. ¿De verdad más? Más, bastante más horas. Y teníamos una webhouse contratada y ha sido un chasco porque está todo lleno de basura, no había cama, literalmente. Es una cosa que me ha oído horror. Y ahora estamos, llevamos ya un buen rato buscando hoteles o webhouse por la zona, es prácticamente imposible. Y hemos encontrado un hotel y es como el hotel como si hubiese venido de la Segunda Guerra Mundial. Y, bueno, le encontraremos las imágenes. La falta de sitio para quedarnos anoche. Hemos tenido que buscar un sitio alternativo. ¿Cuánto cuesta venir a Kirguistán? Es barato, es barato venir. A nosotros nos costó mucho el vuelo porque evidentemente, como ya hemos dicho en el inicio del vídeo, hay que venir en julio o en agosto. El coche fue uno de los gastos fuertes, el coche y el vuelo, porque el resto está un poco a lo que quiere gastarse uno. Pero más o menos estamos en unos 1.200 euros, nos hemos gastado por persona, repartiendo todo el gasto. El coche lo hemos repartido entre cuatro para dos semanas. Por cierto, es muy recomendable este resort a una hora y media más o menos de bisquete. Como final del viaje para descansar, el sitio es idílico y es muy cómodo, el hotel es muy cómodo. Unos 50 y pico euros la noche en la actual habitación con desayuno. El restaurante, que es un sitio precioso, ya les pondremos alguna imagen también del mismo, no tiene la carta en inglés. O sea que pedimos a ciegas. Por quien está y los buenos amigos. El restaurante, que es un restaurante, que es un restaurante, que es un restaurante. Bueno viajero, hasta la próxima. Chao.